Gracias por estar con nosotros, somos TN Todo Noticias, informándole estamos iniciando esta segunda hora cuando son las 7 de la mañana con un minuto. Andrea, los vecinos de Chiquimula sumamente preocupados, asustados por una mujer quien estaba vestida de novia y estaba agrediendo a todas las personas que estaban en los alrededores, también agrediendo locales comerciales, estaba tirándoles piedras lo que encontraba y precisamente por eso es que las autoridades tuvieron que actuar. Definitivamente, Gadiel, para ampliar toda esta información detalle a detalle, ya nos acompaña en estos momentos nuestro corresponsal desde Chiquimula, Juan Lemus. Juan, buenos días, ya tenemos el contexto de lo que ha sucedido en Chiquimula, ¿en dónde fue exactamente, en qué sector de Chiquimula y por supuesto qué pasó? Muy buenos días, sí, la verdad es que desde horas de la tarde del día de ayer, esta joven se encontraba vestida de novia en lo que es la terminal de buses, en donde lanzaba piedras en bases a las personas que pasaban por el sector, luego llegó la Policía Nacional Civil, dialogaron con ella, llegó una mujer quien dijo ser amiga de esta muchacha y se la llevó, pero hoy en horas de la madrugada fue capturada por elementos de la Policía Nacional Civil en la Sexta y Séptima Avenida de la Zona 1, específicamente en la esquina de la tercera calle, donde se encuentran unos locales los cuales tienen las partes de enfrente de vidrio y esta mujer lanzaba piedras a estos locales, por eso que personas que pasaban por el lugar alertaron a la Policía Nacional Civil, al parecer esta joven padece de problemas psicológicos, por lo que se hace un llamado a las personas que tengan algún familiar, a una familiar desaparecida, que se encuentra esta persona ya en la comisaría de la Policía Nacional Civil en la cabecera departamental de Chiquimula, ya que no ha querido decir cómo se llama, y tampoco la conocen los vecinos de esta cabecera departamental. Tiene bastante la atención el caso de esta mujer, porque vestida de novia, agrediendo a todas las personas que estaban en sus alrededores. Tú mencionabas, Juan, que había una mujer, una amiga que había llegado por ella, ¿qué más se sabe? Porque de repente ella pudiera apoyar, ayudar para dar con la familia, porque al parecer no es conocida en los alrededores. Sí, ella adopta aquello de decir, a él lo conozco, a ella la conozco, ella es mi amiga, pero esto lo hizo el día de ayer en la tarde para que la Policía Nacional Civil no se la llevara, o sea, le teme a las autoridades, y es por ello que ella adopta que cualquier persona que se le acerca para ella es amiga, pero la verdad es que luego consultamos con la muchacha, y ella dijo, no, yo no la conozco, pero tuve miedo a que me agrediera, y como la vi que se me pegó, pues lo único que tuve que hacer fue apoyarla, dijo ella, pero me imagino que en horas de la noche se salió de la vivienda en donde estaba, y salió a lanzar piedras o todo tipo de objeto a los locales de vidrio que se encuentran entre sexta y séptima avenida de la zona 1, específicamente sobre la tercera calle. Juan Lemus, es una situación preocupante porque de la nada que aparezca una persona totalmente desconocida y empiece a actuar de esta manera en un lugar donde hay varias personas, como lo es la terminal de buses de Chiquimula, donde varias personas van caminando, varios negocios hay también en el punto. Por un lado, ¿se sabe qué van a hacer las autoridades con esta persona? Porque no ha dicho nada, ni siquiera cómo se llama, ni cuántos años tiene, lo único que se puede calcular la edad al momento de verla. Y por otro, también, si se tiene el dato de cuántos negocios se vieron afectados en el área de Chiquimula. Sí, hasta el momento son tres negocios los que se vieron afectados en la tercera calle, entre sexta y séptima avenida de la zona 1. En lo que es la terminal de buses, salió uno, un muchacho que trabaja como atiempador en la terminal, le impactó una botella en la región del cráneo y fue atendido ayer por bomberos voluntarios, ya que él tenía una herida leve y no meritó haber sido trasladado hacia el hospital. Entonces, el resto de las personas salían huyendo al momento en que esta mujer lanzaba objetos a las personas que pasaban. Asimismo, algunos buses que le lanzó algunas piedras, pero no impactaron en las ventanas de los mismos. Repito la pregunta también, Juan Lemus, ¿qué se sabe que van a hacer las autoridades? ¿Cuál va a ser el proceso a seguir? Y por otro lado, también vamos a recalcar si ella, al momento de agredir a las personas y a los comercios, ¿ella gritaba algo, decía algo o únicamente solo tiraba las piedras? No, ella solo tiraba las piedras y en algún momento decía, yo estoy enferma, llévenme al hospital. Pero al momento en que la Policía Nacional Civil le informó de que la iban a llevar al hospital, comenzó a agredir verbalmente a los policías. Entonces, fue en ese momento cuando pasó esa mujer y ella la adoptó como amiga, diciendo, ella es mi amiga, ella es mi amiga, ella la conozco, déjenla entrar. Y se fue con ella, pero no es conocida de esta región. Las autoridades han indicado que la tendrán en lo que es la Comisaría 23 y luego estarán haciendo trámites para poderla trasladar hacia donde corresponda, ¿verdad? Porque no han aparecido familiares. Según indicó el jefe de operaciones de la Policía Nacional Civil, se estarán haciendo trámites para poderla trasladar hacia el hospital de la capital, en donde pueda recibir atención psicológica. Juan, muchas gracias por este reporte. Gracias por darnos a conocer todo lo que está sucediendo en estos momentos allá en Chiquimula. Y llama bastante la atención el caso, es un caso bastante peculiar. Pues todo demuestra que esta persona ha pasado por algún tipo de trauma que ha marcado su mente, su corazón y ha trastornado su forma de actuar. Uno de ellos es que la mujer anda vestida de novia y agrediendo a las personas que están en sus alrededores. Así que esperamos que las personas puedan dar con ella, sus familiares puedan dar con ella y pueda recibir el tratamiento necesario. Recordemos que este tipo de agresión es cuando se confrontan, tienen algún tipo de miedo, tienen algún tipo de problemas emocionales. Así que si usted sabe algo de la familiar, ayúdenos a encontrarnos.